Una cosa que hace un líder es eliminar el estigma de los errores. Gordon Moore, cofundador de Intel. Intel en la región. ¿Cuáles son los planes y cuál es la realidad de la marca de microprocesadores? Xiaomi y una duda por resolver. ¿Realmente serán capaces de mantener la calidad y el precio? Y una voz que no me deja hacer programa. Todo esto y un poquito más en esta nueva sesión de... Metadata. ¿Qué tal y bienvenido a Metadata, el podcast de tecnología de RPP Noticias? Aunque no parezca, soy Jesús Vélez y estoy pasando por un proceso gripal que ha imposibilitado que este podcast salga completo. Mil disculpas, pero no quiero dejar pasar la oportunidad para mostrarte el material que hemos venido trabajando a lo largo de la semana y que es abundante también en información. Simplemente contarte que pues me estoy recuperando de una gripe que me ha tumbado la cama y que me hace hablar así. He tenido incluso que guardar cama durante toda la noche y gran parte de la mañana de hoy jueves. Primero de julio. Bienvenidos a la segunda mitad del año para poder grabar esta intro y la salida de lo que vas a escuchar. Y parte justamente del trabajo es hacer que el show continúe pese a las condiciones. Y si bien no tengo mucho tiempo ni tampoco tanta energía para hacer un programa completo, tuve que cancelar incluso el MetaLife, por eso justo me agarró el inicio de este malestar el miércoles en la noche. Pero no quiero dejar pasar la oportunidad de compartir estas dos conversaciones que he tenido la última semana. La primera de ellas con gente de Intel aquí en Perú. Bueno, gente de Intel en la región. Para hablar justamente del momento que vivió la compañía entre la escasez de procesadores, una gran revolución en el sector de los microprocesadores, incluso Qualcomm, AMD, Apple y todas las demás. Además, es una conversación que tuve la chance de tener con esta marca. Y además, aprovechando el lanzamiento del Redmi Note 10 5G en Perú, tuve la chance de conversar con Luis Alejandro López, jefe de producto en temas móviles dentro de Xiaomi Perú, para hablar justamente de la marca y algunas decisiones que se vienen tomando, de por qué no hay gama alta, de qué pasa con poco, de qué pasa con los teléfonos gaming. Y también te invito a leer mi review del Redmi Note 10 5G. Ha sido una semana lenta, también no ha habido mucha información. Sin embargo, es importante que establezcamos que esta segunda parte del año viene cargada de varias cosas. Viene la renovación de gran parte del catálogo de Samsung. Viene también seguramente el Snapdragon 888 Plus 5G. Así que va a haber muchas cosas por cubrir. Y sin embargo, todavía no es un momento de hablar de ellas. Ya será seguramente parte del Metadata 125. Así que saca los snacks, se viene largo, así arranca Metadata. Estás escuchando a Metadata, el podcast de tecnología de RPP Noticias. Y como sabes, siempre tenemos en News Geek la posibilidad de probar todo tipo de dispositivos. Ya hace bastante tiempo hemos venido haciendo reseñas de varios equipos. Y entre ellos, a veces siempre figura el tema de Intel. Obviamente, una marca tan intensa y sobre todo tan omnipresente en el mercado de la PC no puede ser obviada. Sin embargo, es evidente también que la competencia se ha puesto férrea. Y todo ahora está cambiando muy rápidamente. ARM, AMD, Intel, Apple con su propio procesador. Huawei con su propio procesador. Google amenaza con el suyo. Es decir, el mercado se está dinamizando en medio de una escasez global. Y quiero aprovechar justamente la oportunidad que tengo para hablar con Juan Garcés, líder de procesadores para PC en Latinoamérica de Intel. Para justamente conocer esto, de saber cuál es la perspectiva de la empresa en este momento. En donde todo realmente se ha vuelto dinámico. En una empresa que ha cambiado las reglas del juego varias veces. Y que ahora se mantiene sólida en el mercado. Aunque ya ve también, evidentemente, cómo se desenvuelve. Juan Garcés, de Intel para Latinoamérica. ¿Cómo estás? Bienvenida a Metadata de RPP. Muchas gracias, Jesús, por invitarme. Es un gusto estar con ustedes. Hace rato no estaba con RPP. Y pues espero que podamos traerle buenas noticias, buena información a tu audiencia. Lo primero tiene que ver un poco con el momento actual del mercado de procesadores. Yo hacía una intro explicando el momento de hoy, que no es el mismo de hace dos años. En donde todo está dinamizado, pero que también está un poco golpeado por esta escasez de procesadores. Justo lo hablaba con gente de Lenovo hace unos días y me decían que ellos no lo notan tanto. Que por ahí van a tomar medidas. Pero me parece una respuesta muy polite. Y me gustaría hablar justamente con la encargada del cerebro de estas PC. Para saber si realmente Intel se siente impactada por el tema de la escasez. Mira, lo que está sucediendo es que la PC en el último año tuvo como que una atención superlativa por la gente que no tenía hace tanto tiempo. No sé, cuando salieron las tabletas y luego los smartphones, digamos que la gente se volcó a esos dispositivos. Pero ahora con la pandemia cayeron en cuenta de lo importante que es tener una PC de última tecnología en sus vidas. Y eso que hizo, hizo que no solo en las casas, sino en las empresas hubiera una demanda de PCs mucho mayor de lo que se esperaba. Y eso nos ha llevado a que toda la industria completa hoy en día está entregando aproximadamente una PC por día. Un millón de PCs por día, disculpa. Lo que quiere decir que estamos llegando a 365, 370 millones de PCs. Y ese es un número que no veíamos hace 5 o 6 años. Pero está quedando demanda insatisfecha. Y toda la industria, digamos, está afectada. Y no son solo los procesadores. Muchas veces los paneles que componen las pantallas, otros dispositivos internos que componen la PC, no están llegando a la misma velocidad que se necesita. Y realmente toda la industria estamos trabajando muy fuerte para que esa demanda que tienen las personas por las PCs la podamos satisfacer. Claro, pero igual con todo esto que se viene generando y los problemas que incluso TSMC, que es la responsable también de varios de los procesadores de Intel, está atravesando para la confección de estas obleas a nivel global, sienten que en algún punto esta propuesta va a caer para todos. Es decir, que la oferta se va a tener que limitar muchísimo cuando esto simplemente comience a notarse. ¿Crees que Intel se va a tirar para atrás un poco también? ¿Han tenido un plan B? ¿Están haciendo la mochila de emergencia? ¿Cómo lo están viendo desde allá? Mira, una cosa muy interesante es que el pasado marzo, nuestro gerente general, Paul Gelsinger, reveló lo que llamamos la estrategia de manufactura 2.0, de manufactura integrada 2.0, en donde estamos haciendo una apuesta muy ambiciosa en dos sectores. La primera es reforzar nuestra red de manufactura. Nosotros manufacturamos la gran mayoría de nuestros productos nosotros mismos, pero además le vamos a ofrecer al mercado capacidad de manufacturas para paliar esta situación. Y lo que esperamos a través de esto es tener dos nuevas fábricas completamente dedicadas a esta ampliación de capacidad. Y no, al contrario de retirarnos, lo que estamos haciendo es fortalecer nuestra apuesta, porque más que nunca creemos que el silicio, los semiconductores, los procesadores, tanto en computadores de escritorio, portátiles, pero en servidores y en la nube, son lo que está moviendo esta revolución tecnológica que estamos viviendo. Claro, igual, has tocado un tema interesante, porque hoy evidentemente el silicio es un elemento importante en la confección de todo esto, pero ya pensando a futuro, el silicio es seguramente el gran límite para la siguiente etapa de confección de procesadores. Entiendo que el departamento R&D ya viene buscando, investigando en materiales que puedan moldearse a medidas menores al nanómetro, que seguramente las tendremos al final de la década. Y entiendo también que ustedes, bajo la estricta estipulación de la ley de Moore, no van a acelerar un poco eso. Pues nosotros, al contrario, estamos previendo volver a una cadencia de cada dos años a hacer una introducción de un nuevo proceso de manufactura. Pero, como bien lo dices, no sería responsable para una empresa de nuestro trabajo y de la importancia y el impacto mundial que tenemos de no tener proyectos de investigación en múltiples áreas. Y si nos acercamos a los laboratorios de Intel, encontraremos desarrollos en computación cuántica, desarrollos en computación óptica, desarrollos en computación neuromórfica, que obviamente nos proyectan más allá de las alternativas actuales y nos vamos a dedicar a incorporar y generar un producto bastante completo. Es que, sí, no lo dudo. Pero me intriga también, ya pasando a otro tema, saber cómo está maniobrando Intel en estas épocas en donde la competencia se ha vuelto realmente agresiva. Hoy tenemos un montón de propuestas, un montón de cambios, empresas que se están empoderando en este sector y que están decidiendo apartarse o hacer un espacio para sus propios desarrollos. Apple lo está haciendo, Google lo va a empezar a hacer. Qualcomm ya lo viene trabajando con varias firmas, Midatec también. En el caso de AMD, igual, viene manejando una estrategia. ¿Cómo notan ustedes actualmente? ¿Cómo leen el mercado actual de procesadores? ¿Cómo sienten la dinámica actual del sector? Mira que cuando un mercado es promisorio, está creciendo, muestra una perspectiva, digamos, importante, pues múltiples actores quieren ser parte de él y aprovechar ese crecimiento. Entonces, para nosotros es natural que otras empresas estén tratando de entrar a un mercado que nosotros hemos creado y hemos crecido durante tanto tiempo. Y está trayendo innovaciones interesantes, pero eso no quita, no desluce las innovaciones que están trayendo nuestras últimas líneas de producto. Este año hemos lanzado ya cinco líneas diferentes de procesadores, tanto para portátiles como para escritorio. Estamos introduciendo plataformas como Intel Ivo que permiten a las personas que están en movimiento tener el desempeño que necesitan, inclusive a niveles de escritorio, con duraciones de batería increíbles. O sea, estamos haciendo una cantidad de innovaciones que creemos que van a seguir liderando la industria y marcando el paso en este crecimiento acelerado que estamos viviendo. Descríbenos un poco estas nuevas líneas, porque no las tenía mapeadas. Hablaste de Intel Ivo. ¿Cuáles son las otras que vienen desarrollando? Bueno, mira, Intel Ivo es una plataforma que estamos desarrollando para que las personas que les gusta estar en movimiento, los emprendedores, aquellas personas dinámicas puedan llevar su laptop a cualquier parte, pero esta laptop sea el complemento perfecto para su operación. Son máquinas que no solo están diseñadas desde el procesador, sino que Intel verifica con el manufacturador que cumplan una serie de indicadores de experiencia, lo llamamos nosotros. Por ejemplo, que cuando tú des el botón de encendido en un segundo, la máquina ya esté lista para que tú estés trabajando. Por ejemplo, que la batería dure más de nueve horas o que la comunicación Wi-Fi tenga X nivel de calidad. Ese tipo de cosas en nuestros laboratorios y con los socios de negocio los probamos de forma que toda laptop que tiene el sello Intel Ivo, el usuario puede tener la garantía que tiene una calidad impresionante y un desempeño increíble. Esa sería la primera plataforma. En el lado empresarial, tenemos una plataforma que es Intel Vipro, en la que hacemos el mismo proceso de verificación, pero tú sabes que las empresas necesitan no solo que el usuario tenga su desempeño que necesita para sus tareas, sino que el departamento de sistemas pueda asegurar que la máquina está con el último antivirus, con el último parche de seguridad del sistema operativo y ese tipo de cosas. Y esta plataforma tiene una cantidad de capacidades que les permiten al sistema de IT, sin molestar al usuario, ayudarle a mantener la máquina en perfectas condiciones. Entonces, ese es otro tipo de plataforma con la que estamos liderando la innovación. Y luego está, por ejemplo, para los que juegan, para los gamers, los recién introducidos procesadores de gaming de la generación 11 de Intel Core, en donde estamos incluyendo mejoras de desempeño de hasta el 20% generación a generación, pero además incluyendo tecnologías de conectividad, por ejemplo, Intel Killer Wi-Fi, que permite que se prioricen los paquetes de los juegos para que el jugador no sienta ningún problema en desempeño cuando está en Wi-Fi. Entonces, tenemos una cantidad de innovaciones bien interesantes para nuestros amigos jugadores, para nuestros amigos emprendedores y para las empresas también. ¿Cómo hace Intel para despercudirse de algunos nombres del pasado? A veces la mente del usuario, del consumidor, siempre tiende a asociar directa o indirectamente el nombre de la marca, vamos, cuando uno dice Windows, siempre le tiembla un poco el ojo cuando se acuerda de Vista o Millennium Edition, cosas de ese tipo, o U8. En el caso de Intel, no sé, pues hay gente que seguramente lee Celeron y se espanta. ¿Cómo hacen para despercudirse de esos antecedentes y mostrar más nivel de confianza al usuario? ¿Cómo hacen para volver a conquistar a un usuario? Yo creo que nuestras plataformas y nuestros procesadores que tenemos hoy tienen la confianza de nuestros usuarios, pero también sabemos que hay líneas de productos específicas para específicos usos y creo que la situación a la que aludes tal vez sucede en el caso de usuarios que tienen una expectativa, pero cuando hacen su compra no tienen lo que estaban esperando. De acuerdo. Y su asesoría, su proceso de compra no les llevó a lo que necesitaban. Entonces, y por eso lo que hemos hecho en los últimos años, tanto para los canales de distribución, para los retailers, es trabajar muy de la mano con ellos para que todo lo que es la información de producto y el proceso de compra se simplifiquen y le permitan a los usuarios que no les sucedan esos errores que los lleven a tener una mala experiencia con sus máquinas. Entiendo que durante todo este tiempo de pandemia en casa la gente ha venido reforzando su conectividad, sus equipos y uno de los formatos que más se ha vendido es la All-in-One. Por lo menos aquí en el país hay buenos reportes de gente que ha adquirido una y ha estado buscándola incluso para el tema de las clases de los chicos, algo de bajo costo. Si tuvieras, por ejemplo, que ver con una familia ahora de tres, cuatro personas que tuviesen que potenciar hoy su experiencia de PC, ¿qué les recomendarías? ¿Qué les dirías para que pensarán en Intel? ¿Cuál sería ahí un poco la recomendación? Yo creo que la recomendación más importante que yo tengo para ellos es que Intel les entrega el paquete completo. ¿Y qué llamo yo el paquete completo? El paquete completo es no solo un excelente procesador, sino un trabajo que hacemos con las marcas para que las máquinas le den vida a ese procesador y entregue todo ese desempeño que él tiene, pero además trabajamos con los que fabrican el software porque de nada sirve tener, digamos, un motor de un Alfa Romeo en una máquina si el diseño de esa máquina corresponde, no sé, a un tractor. No va a lograr desarrollar toda la capacidad de la máquina. Entonces, nosotros hacemos un trabajo muy fuerte con nuestros productores de software para que exploten todas esas capacidades y esas innovaciones que estamos trayendo y que para ellos, para esas familias, pues puedan tener con el presupuesto que tienen la mejor experiencia de computación y pues obtener los resultados que están buscando. Aprovecho la coyuntura para preguntarte sobre Windows 11. Bueno, esta semana se anunció la nueva versión, no hay todavía disponibilidad ni nada, pero hay un detalle que ha parecido mucho y tiene que ver con estos dispositivos de seguridad del famoso TPM. No sé qué tan asociado está Intel a esto, pero entiendo también que han publicado una lista de procesadores que son compatibles y que la compatibilidad no es tan corta tampoco. De hecho, estoy revisando en News Geek ahora la lista que han publicado y aparecen desde octava hacia arriba. Procesadores de octava desde Coffee Lake. ¿Cómo ven el tema de Windows 11 desde Intel? Me imagino que también lo han estado desarrollando paralelamente con ellos y todo lo demás. Claro, sin duda, sin duda. Y hay una cosa que es interesante poner de presente a los radioescuchas y es que Intel tiene una tecnología en software que le permite al procesador comportarse como un TPM o tener, digamos, que un TPM a su interior, llamémoslo así, un TPM en firmware. Y es una tecnología de Intel que está presente y es la que permite que se amplíe de manera muy grande el número de procesadores que sin tener un dispositivo extra, sin generarle un costo extra al usuario, pueden ser utilizados con Windows 11. Entonces, yo creo que ahí tenemos una gran oportunidad para los usuarios, los usuarios de computadoras un poco más antiguas que quieren migrar a esta gran experiencia que está trayendo Microsoft para los usuarios y darle la certeza a esos usuarios que hay tecnologías de Intel que les van a permitir montarse en esta nueva experiencia sin ningún tipo de problema. Y aprovecho para formalizar o poner de presente otro tema que tiene que ver con el tema de software que te hablaba hace un momento. Para Windows 11 estamos planteando una tecnología que permite que las aplicaciones que tú corres en tu Android, en tu teléfono, te corran en tu Windows 11. Exacto, entiendo que es un partnership con Amazon App Store que también están permitiendo que se instalen estas aplicaciones pero para que corran de manera activa las aplicaciones de Android en Windows sin virtualizarlas, sino que sean apps de Windows. Exactamente. Y yo creo que eso es algo que le permite a la gente esta experiencia, digamos, muy fluida entre sistemas operativos en su vida natural porque pues mucho tiempo nosotros pasamos en movimiento, salimos de la casa, no llevamos la PC abierta por la calle pero poder tener ese interfaz nos permite aportarle también a una experiencia excelente a los usuarios. Y vale ese trabajo con los desarrolladores de software para hacer esto posible. Permíteme agregar un poco el comentario pero si me voy a la historia, digamos que la relación entre movilidad e Intel tampoco es tan positiva, ¿no? Hemos tenido procesadores Intel para teléfonos y un mercado que nunca despegó. Creo que Motorola tuvo un par de modelos con procesador Intel y después simplemente la marca no apareció en más formatos. Entiendo que Intel es una firma demasiado grande y que se ocupa de múltiples proyectos que no solamente tienen que ver con PCs y es algo que también la gente tiene que conocer. Intel es una marca que se dedica a investigación en temas de medicina, que implementa en otro tipo de áreas, está metida en otros mercados muy lejanos al usuario final y que a veces un intento no significa un fracaso. Pero hoy el tema móvil como mencionas se ha vuelto creo que neural en donde la gente va a empezar a recuperar la calle, sus espacios, hoy incluso ya utilizan el otro día lo comentaba en Twitter, ¿te acuerdas cuando se decía el famoso BYOD? Que el BYOD murió hace años y hoy creo que ya todo es BYOD. Pero ¿qué me garantiza a mí que Intel realmente aprendió la moraleja en el tema móvil y que ahora se ajusta mis necesidades en ese terreno? Pero fíjate que no estamos aquí hablando de procesadores para dispositivos móviles. Yo lo sé. Sí, sí, estamos hablando es de habilitar experiencias que tienes en tu móvil en la PC. Pero yendo a tu pregunta, fíjate que desde ese momento que tú dices a hoy, Intel ha introducido una cantidad de dispositivos por ejemplo para el Internet de las Cosas con inmenso éxito que muestran cómo digamos hemos sido capaces de adaptarnos a esos mercados que requieren una especialización más profunda tanto en consumo energético como en digamos que relación precio rendimiento y yo creo que hemos mostrado ya con hechos concretos y digamos muchos resultados en el Perú uno de los temas que me enorgullece es que tenemos varios casos de éxito de este tipo con nuestros socios de negocios habilitando oportunidades y desarrollos que están llevando esta tecnología al mercado yo creo que digamos que sí es cierto no estamos en el mundo de los procesadores móviles hoy en día pero eso no ha sido un obstáculo para que hayamos aplicado todo lo que aprendimos ahí en otros mercados ya para terminar no sé cuál fue la lectura desde dentro de Intel yo entiendo que muchas marcas a veces no quieran hablar de la competencia pero es innegable que AMD ha crecido mucho en estos años ¿cómo ven ustedes AMD? lo que vemos es un mercado vibrante buscando desempeño y buscando novedad buscando crecer y nosotros nos gusta tener digamos retos y estamos trabajando con nuestros productos para mostrar dónde tenemos mucho liderazgo ya te he mencionado diversas tecnologías que estamos llevando al mercado que son en nuestro juicio muy importantes y que además en el mercado peruano han mostrado una adopción vertiginosa y creemos que vamos a seguir muy rápidamente trayendo nuevos productos que van a seguir reforzando eso y van a digamos que hacer que esa percepción que tienes se debilite y cambie y en el futuro ojalá tengas un procesador Intel en tus manos solamente te voy a decir que extraño la conexión inalámbrica de pantallas esta tecnología que Intel llamaba YDI hace mucho tiempo que básicamente hoy es el protocolo Miracast que no tengo actualmente en el dispositivo que estoy usando que no lleva un procesador Intel y extraño esa tecnología a veces digo ¿por qué no la tengo? y ahí me acuerdo de estos momentos que tiene Intel de ese tipo de tecnología que trabajan muy cerca de los partners trabajan muy cerca con Microsoft trabajan muy cerca con las marcas constructoras trabajan muy cerca con NVIDIA con otras compañías y hacen un match fantástico en varios productos pero reitero estamos en un contexto distinto y me da gusto saber que todavía Intel siente y se nota que sigue siendo protagonista en un terreno que realmente cimentó ¿qué esperamos de Intel en los próximos meses o años para la región? ¿qué nuevo vamos a tener? El reto que nos puso nuestro nuevo presidente Paul Gelsinger es que vamos a liderar en todos y cada uno de los segmentos en los que nosotros participamos entonces hoy en día estamos liderando en una gran cantidad de ellos pero tenemos digamos retos en algunos y esos retos en los próximos dos o tres años los vamos a superar y vas a ver que vamos a traer una cantidad de productos innovadores tenemos al final de este año unos lanzamientos impresionantes con tecnologías que no tiene nadie en la industria del PC y el año entrante se va a desenvolver esa tecnología de una manera importante y yo creo que va a ser algo novedoso y luego y no es secreto para nadie vamos a ingresar en otros mercados como el mercado de los gráficos en donde ya estamos probando en los procesadores de la undécima generación la tecnología gráfica de Intel que va es la precursora de nuestro ingreso en ese segmento y ha sido excelente entonces vamos a tener otra alternativa de productos en otra categoría que aspiramos también a liderar ¿Cuándo llegará el Ray Tracing a Intel? Ah, eso lo esperemos esas noticias muy muy pronto y serás el primero al que le vamos a contar de ellas Muy bien Juan Carlos Garcés líder de procesadores para PC en Latinoamérica de Intel estuvo aquí en Metadata muchas gracias por el tiempo Juan Gracias a ustedes y ojalá que podamos estar muy pronto acompañándolo personalmente Muy bien estás escuchando Metadata el podcast de tecnología de RPP Noticias y hace ya un par de años Xiaomi viene ofreciendo de manera local sus productos una gama en verdad bastante grande de productos y en el último año en este 2021 su familia Redmi y Redmi Note han crecido de una manera considerable de hecho yo he tenido solo la chance de probar hasta ahora el Redmi Note 10 Pro y también este Redmi Note 10 5G que llegó a las manos y que ya tiene reseña publicada pero vamos a conocer un poco también cuáles son los planes de Xiaomi este año un poco la expectativa con estos nuevos modelos y que ahora también creo que es el segundo 5G y ya me corregirá mi invitado en esta sesión Luis Alejandro López gerente de producto de la edición mobile en Xiaomi Perú ¿Cómo estás Luis? Bienvenido a Metadata de RPP Hola Jesús ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto ante todo y gracias por la invitación y tal cual como mencionas ¿no? Bueno tenemos dos años en el mercado aproximadamente y sí como tú dices es nuestro bueno ahí sí te tengo que corregir un poco porque sería nuestro tercer es más hasta el cuarto equipo 5G que estamos lanzando porque el primero los dos primeros pero los Mi 10T Mi 10T Pro Redmi Note 9T y ahora estamos lanzando el Redmi Note 10 5G bueno hagamos una corrección adicional porque recuerdo que también vendieron el Poco aquí el Poco F2 Pro que era 5G correcto pero hagamos una corrección adicional ahí porque digamos que somos dos marcas con estrategias y digamos divisiones separadas a ver a ver ese punto me interesa mucho Luis porque entiendo que Poco y Xiaomi ya son marcas distintas es decir que nacen de la misma estructura que de hecho una fue submarca de la otra y que ahora se maneja de manera independiente pero esa división también está a nivel región correcto o sea de hecho todo parte a nivel regional y bueno si bien hay muchos detalles que a nivel regional global están afinándose son dos marcas que se manejan por separado con estrategias separadas con equipos separados y todo digamos un plan distinto me parte el corazón saber eso por si acaso no lo digo lo digo porque y sin ánimos de molestar ni picar ni mucho menos yo soy muy fan de la línea Poco de hecho durante todo el año pasado hasta hace poco casualmente estuve usando un F2 Pro 5G fue la primera experiencia larga que tuve con un equipo bajo mi UI con un equipo 5G y que realmente satisfizo gran parte de mi demanda porque llevaba un potente procesador he tenido la chance de probar el Mi 10T Pro también con 5G he tenido la chance de probar el Redmi Note 9 Pro he tenido la chance de probar el Redmi 9T he tenido la chance de probar creo que casi todos los equipos de la categoría tanto en Redmi como en Redmi Note como en Poco y en Mi salvo los modelos más altos de Mi que no llegan al país y esa es otra pregunta que también quiero hacer ¿por qué no están llegando los modelos Mi más fuertes? entiendo que llegan a México pero no llegan a Perú ¿hay algún tipo de condición que se imponga en esta decisión? mira Jesús no es que haya alguna razón específica digamos para no traer esos productos o que no lleguen a Perú son a veces decisiones un poco globales porque tú sabes que a nivel mundial hay un tema tú debes conocer mucho esto hay un tema de escasez de microchips y cosas así pero no no descartes que que vamos a tener sorpresas más adelante con estas series así que le va a preguntar a David Cuo de repente para que pueda responder directamente sí seguramente David Cuo te va a responder lo mismo y si yo respondo directo David Cuo me va a bajar el dedo para poner en contexto quien escucha esto David Cuo durante un tiempo estuvo manejando las comunicaciones en Chameel Latinoamérica y fue de hecho fue gran parte de mi vínculo con Xiaomi en este tiempo y ahora él se encarga de las comunicaciones a nivel global o sea ya asedió el buen David habla muy bien el español estando en China y me encanta porque dice este ayuda a la pobre Xiaomi siempre me dice y no es fantástico él pero es justamente eso conocer un poco por qué hay ciertas decisiones que afectan a los usuarios en función de la expectativa que un lanzamiento global genera que es normal que nosotros en News Geek siempre cubrimos lanzamientos globales y siempre contamos que apareció el Mi 11 Pro el Mi 11 Ultra el Mi 11 tradicional y al Perú llegan el Mi 11 Lite el Redmi Note 10 o sea es un poco una lectura que me gustaría que la gente se lleve de manera honesta y saber desde la marca por qué ocurre esto ¿no? Sí o sea como te digo mira nosotros para empezar tenemos dos años como tú lo has dicho igual digamos si tuviera que decirlo de cierto modo este año y finales del año pasado son los años donde recién nos estamos consolidando ya como una marca fuerte en el mercado local en Perú tú sabes ¿no? hemos pasado de casi un 4% de share ahorita ya tenemos más del 20% estamos segundo y estamos como estrategia tenemos que ser líderes este año entonces apuntamos eso y para ser líderes justo digamos para digamos conectar con tu pregunta queremos entrar en todos los segmentos ser líderes en todos los segmentos primero es bien fuerte lo que estás diciendo ¿no? Sí no te estoy diciendo la verdad queremos ser líderes en todos los segmentos contexto Canalys lanzó sus estudios hace unos cuantos meses unas cuantas semanas y de hecho colocaba a Xiaomi con un sólido 20% como señalas superando a marcas que ocupaban este lugar donde estaba Huawei antes donde estaba Motorola en algún momento ZTR en algunos puntos y de repente veíamos a Xiaomi crecer a niveles que 1000% 1200% los reportes eran brutales y ahora obviamente la curva se desacelera porque ya están copando más mercado pero Samsung es la líder en este segmento a nivel Perú y de hecho en gran parte de Latinoamérica también lo es y apuntar a Samsung mira que Huawei voló cerca del sol pero tuvo obviamente sus limitaciones Xiaomi no tiene ningún tipo de restricción internacional ni ningún tipo de veto ya salió de la lista negra del departamento de defensa de los Estados Unidos es decir está con todas las credenciales verdes creo que está vacunada en Pfizer hay la posibilidad pero de acuerdo al forecast que tienen ustedes en cuánto tiempo realmente creen que es este año o que tendría que consolidarse durante todo el verano del 2022 nuestro objetivo es este año ser líderes así te lo marco claramente es nuestro objetivo por eso justo conectando con tu pregunta de los productos premium te digo que nosotros queremos ser líderes en todos los segmentos no solamente en los segmentos de entrada en los segmentos medios ni en los segmentos medios altos que son los que dominan sí correcto o sea que son con los que entramos al mercado principalmente y son los que como tú sabrás y de hecho ya lo has escuchado seguramente las marcas entran en un segmento que les genera un poco de volumen que son los segmentos intermedios y luego digamos ya con un poco más de posicionamiento pueden migrar a segmentos premium entonces eso es lo que estamos haciendo y muy aparte eso no es que no tengamos nada en el segmento premium quizás en el ultra premium es donde tenemos y vamos a llegar pero en el segmento premium ya tenemos el mi 10T mi 10T pro entonces te lo aseguro que vamos a cubrir todos los segmentos y no es parte de nuestra estrategia esa es una buena noticia porque ahí Luis hay mucha gente que estaba esperando justamente eso de hecho cuando nosotros lanzamos reviews mucha gente nos dice pero va a llegar este porque estoy guardando mi plata para ese ya has probado este en verdad y digo no porque Xiaomi no me lo da para prueba porque no llegan de manera local y a veces pues suele haber este asunto de tensa espera respecto a una decisión y decir no al final no va a venir sabes que cómprate otra cosa y hay mucha gente con plata en mano en este momento hoy de hecho no sé si por ahí podrías compartir un poco que tan bien le está yendo el Redmi Note 10 Pro entiendo que bastante bien pero igual yo creo que en algún punto la gente con la propuesta creciente que existe en teléfonos aquí en el país pues va a ser un poco más difícil de mantenernos ya ha pasado con otras marcas que no llegaban o que demoraban la llegada o había una latencia enorme entre el anuncio y la disponibilidad y la gente decía no te voy a esperar y me compro otra cosa ¿cómo va a manejar Xiaomi ese tema ahora? Correcto mira justo todo eso parte del el mercado de celulares es muy dinámico y ha cambiado en lo que respecta a los años pasados por ejemplo los años pasados tú podías claramente identificar segmentos medio alto premium ultra premium si lo quieres llamar así y ahora cada segmento ya tiene subsegmentos y digamos entre segmento y segmento no hay mucha diferencia en lo que respecta quizás a specs entonces nosotros lo que o sea nuestra estrategia de diversificar el portafolio apunta a eso por ejemplo te voy a poner un ejemplo así de repente muy básico poniéndole un segmento de precios un segmento de 1000 a 1200 soles tienes un montón de equipos en esa gama pero digamos en esa misma gama tienes un montón de estilos de consumidor por ejemplo alguien puede estar dispuesto a gastar 1200 soles por una super cámara pero alguien puede estar dispuesto a gastar 1200 soles por un super procesador o alguien puede estar dispuesto a gastar 1200 soles por un super diseño entonces son varios factores que hacen y es a lo que nosotros apuntamos con diversificar nuestro portafolio en tener opciones para cada uno por eso quizás mira ya hay muchos comentarios de la gente de consumidores y partners en general de que nos preguntan a veces oye por qué tienen tantos productos por qué a veces se confunden con tantos tantos redmi tantos redmi no por ahí te ponemos el mío c light y tantas versiones y es por eso porque apuntamos ya dentro del segmento de precio a llegar a cada estilo de persona a cada personalidad digamos a cada gusto del cliente y eso es muy difícil porque tú sabes las personalidades son infinitamente distintas entonces llegar a llegar a llegar a todos es difícil pero tratamos de con nuestro portafolio poder llegar a digamos a cubrir las necesidades y estilos de cada persona y cada persona busca cosas diferentes en todos los segmentos ojo en el segmento de 500 soles en el de 800 en el de 1000 en el de 2000 y 3000 todos los consumidores en esos segmentos son muy distintos ya no podemos digamos generalizar no, no en absoluto antes antes era muy muy básico creo muy marcado muy marcado por así decirlo era segmento premium segmento medio medio alto segmento mid low y de entrada quizás y listo pero ahora es más complejo ¿me entiendes? y tú lo debes saber porque las diferencias entre specs en los segmentos son ya muy finas es muy milimétrico todo si es verdad entonces sí entonces digamos por eso regresando una vez más a tu pregunta es que nosotros apuntamos a cubrir todos los segmentos y no solo eso cubrir todos los estilos dentro de esos segmentos ¿no? sí hay una noticia que a mí me dio mucho gusto que era que había la disponibilidad del Redmi Note 10 Pro el Mi Fan Fest la edición Mi Fan Fest que de hecho yo tengo uno y y es y es hermoso o sea a veces para bueno para la gente en los últimos años era una situación inalcanzable pero ahora hemos tenido otras marcas también arriesgando con estas versiones con inmemorativas de hecho Samsung tiene Fan Edition ustedes tienen el Mi Fan Fest o sea ya hay mayor disponibilidad de este tipo de productos pero bien decías hace un rato que el mercado ha cambiado mucho hace dos años cuando ocurrió el tema Huawei dejó un enorme vacío en la propuesta y y ahí muy bien aprovechó aprovechó Xiaomi en meterse y copar ese mercado de dudas y y hacer muy agresiva en la comunicación y empezar a escalar de manera firme en ese mercado sin embargo tú ahora tienes a otros competidores que están entrando tienes a Realme entrando con fuerza tienes a Tecno Mobile entrando con fuerza con dos marcas tienes ahora a Vivo que está entrando tienes a Oppo que está humeando es decir el mercado chino también está entrando con mucha fuerza a nivel local y Honor está empezando a entrar es decir el mercado está muy competitivo ahora y hay una columna vertebral en la filosofía de Xiaomi que la gente replica mucho y sobre todo defiende y es el asunto calidad-precio hasta qué punto Luis en esta nueva propuesta en esta nueva versión de Xiaomi en donde ya están siendo una marca grande que está apuntando a ser líder en el mercado local se puede mantener la filosofía calidad-precio hasta qué punto este este modo de operaciones puede ser sólido y solvente frente a otros que te van a demostrar exactamente lo mismo correcto correcto no para empezar mira la entrada de nuevos competidores de nuevos digamos rivales en el ring del smartphone a nosotros realmente nos digamos nos abre un poco la mente a nivel local y nos hace ver oye ¿sabes qué? no son los únicos que están entrando no son los únicos nuevos y en cierto modo lo tomamos de un modo positivo porque nos hace digamos estar alertas nos hace mejorar cambiar nuestra estrategia o sea digamos Xiaomi muy aparte del pilar que tú mencionas muy claro que es el de calidad-precio Xiaomi internamente tiene un factor muy importante que es el que se adapta a todas las situaciones entonces en todos los países ahorita en la situación que estamos Xiaomi se adaptó perfectamente se va a adaptar con nuevos rivales con nuevos computadores con salidas de algunos con entrada de otros en ese aspecto y respondiendo a tu pregunta los consumidores no tienen por qué preocuparse en el pilar principal que es nuestro calidad-precio en todos los segmentos ojo porque tú puedes decir calidad-precio solamente son celulares baratos pero no nuestro ratio calidad-precio es la estrategia a todo nivel de segmento entonces por ese aspecto a tus a tus oyentes les digo a nuestros mi fans que no se tienen por qué preocupar que se va a mantener calidad-precio exacto a ver ok ya me está quedando muy claro entonces un poco la dinámica de Xiaomi en este en este momento en el mercado en donde pues sí están acelerando muchísimo se nota que están acelerando mucho en el lanzamiento de equipos están lanzando creo que cada mes tenemos uno o dos anuncios nuevos a nivel global han parado un poco pero ahora ya empieza la estrategia regional y es en donde justamente están apuntando evidentemente no te voy a pedir un Mi Mix 4 o un Mi Mix Fold que recién se van a construir en septiembre y todo lo demás pero en verdad sí hay un mercado que se comienza a abrir de hecho uno de los mercados que se está empezando a abrir es el tema de los teléfonos gaming y mira he conversado con Lenovo acerca de Legion he conversado con Asus acerca del ROG Phone y la única marca que ha sabido responder no solamente a nivel pregunta sino a nivel envío de dispositivo ha sido Red Magic y Red Magic de hecho nosotros en News Geek ya vamos a empezar nuestra tercera reseña de equipo gaming que ya justo en la mano en este momento en mi mano derecha tengo el Red Magic 6R el nuevo equipo y por qué Xiaomi no apuesta por el Black Shark aquí cuál es el el asunto del Black Shark y la estrategia de este segmento gaming de Xiaomi mira como como lo vimos hace un rato nosotros teníamos mucho el tema de Poco como te dije Poco y Xiaomi si bien comparte recursos y son dos marcas independientes Xiaomi tenía como estrategia global que Poco sea su foco de gaming por así decirlo pero eso no quita de que nosotros a futuro también cubramos ese segmento y como tú dices el portafolio de Xiaomi es tan diverso que tú obviamente en otros países como lo has mencionado los Shark están en China y están en esas partes del mundo y quizás no han llegado acá pero digamos como te dije nosotros no descartamos nada nosotros no hemos digamos la parte de la estrategia de crecimiento de Xiaomi es cubrir todos los segmentos como te dije uno de los segmentos o sea digamos en todos los segmentos hay celulares que tienen diversos estilos y uno de ellos es el gaming entonces nosotros no descartamos nada o sea no yo no te descarto absolutamente nada porque para empezar ahorita la estrategia es muy dinámica yo te estoy hablando hoy y mañana se puede tomar una decisión pasado y así o sea nosotros nos adaptamos mucho a lo que pide el mercado y lo que pide el consumidor tenemos un análisis semanal casi de estas cosas y nos adaptamos o sea nosotros no estamos cerrados a nada en lo que es portafolio a mí me encantaría porque se lo he dicho a todas las marcas con las que he conversado que por ejemplo haya la posibilidad en algún momento de que en un punto de venta ni siquiera lo vendes solamente lo pones en una vitrina dando vueltas como apareció el Mix Alpha en Brasil y pones un teléfono gaming en un punto de venta local solo uno no ni siquiera ni siquiera lo usen o sea ni siquiera ponle en modo demo si quieres poniendo League of Play en un video dando vueltas todo el día pero que la gente lo vea que se acerque que sepan que exista porque en un tiempo como este en donde todos hemos estado relegados a estar en casa pues si la información llega mucho más rápido pero el asunto vivencial de ver el equipo te comunica distinto y siento a veces que yo entiendo que no hay la estrategia clara o que no la están diseñando ahora o que de repente la van a ver más tarde de ok no lo tenemos ahorita pero tener uno de exhibición que haga un latinoamerican tour si quieres pues yo si creo que es muy poderoso para saber si la gente realmente presta atención y le dicen a mi fan oye vamos a tener el Black Shark dando vueltas en Mall del Sur en la tienda de Xiaomi o en el Mi Store de Miraflores o en cualquier lugar y creo que es un mensaje poderoso si tienes razón o sea todas esas actividades en BTL son muy fuertes y digamos que como te dije no descartamos nada de eso es una buena sugerencia 10% y aparte y aparte de eso por si acaso no, no, no y aparte de eso si, no te va a llegar y aparte de eso este mira lo que pasa con esas actividades que créeme nosotros también somos muy conscientes de que eso digamos es otro tipo de o sea llega de otra manera al consumidor algo más vivencial que algo más virtual digamos que tú sabes que ahorita hay muchas todavía todavía estamos ahí con las restricciones con muchas cosas en los puntos de venta que que no son fáciles todavía de o sea no es el momento todavía quizás de hacer algo así masivo digamos vamos a ir paso a paso conforme las restricciones del país se puedan dar pero es nuestra idea o sea nosotros queremos que la gente viva toque sienta nuestros productos en vivo no solamente de manera virtual y no solo cualquier producto que tengamos en portafolio sino en general toda nuestra gama de productos y me voy a ir a otro lado quizás que sale un poco de mi scope que es smartphones y también lo voy a combinar con todo el ecosistema que tenemos que es inmenso que es gigante entonces lo que tú dices es cierto y nosotros tenemos planes muy fuertes de hacer eso conforme podamos hacerlo de acuerdo a cómo está el país y las restricciones pero sí tal cual es cierto lo que tú mencionas bueno es un momento en donde el Redmi Note 10 5G es el elemento estrella de tu comunicación hoy y debo decir lo dije al inicio he venido probándolo lo he usado como teléfono principal casi una semana más o menos el tiempo que yo le dedico a los productos para conocerlos y entenderlos y adelanto un poco esto lo estoy grabando antes de publicar la review pero asumo que cuando tú lo escuches va a estar publicada la review he logrado velocidades realmente interesantes yo uso claro y he llegado si mal no me falle voy a abrir el speed test porque he venido haciendo pruebas de campo con el teléfono cerca a mi casa yo vivo aquí en San Isidro y tengo un parque cerca y en el parque pues he tenido también algunas cuantas mediciones y estoy revisando ahorita que el 27 de junio a las 4 y 41 de la tarde logré 221 megabits por segundo de descarga o sea que es una brutalidad de verdad y este teléfono está a diferencia de equipos de fuera que llegan con 5G este equipo está homologado y optimizado para redes 5G Perú correcto y es parte de lo que te decía hace un rato por ejemplo dentro de ese segmento que es el segmento medio porque este es un celular de segmento medio hay que recordar esto antes de digamos hablar del celular es muy importante poner en contexto que estamos hablando de un celular del segmento de gama media y que tenga lo que tú mencionas es un factor que es el que queremos digamos al que queremos llegar con lo que te mencioné de estilos queremos llegar dentro de ese segmento de gama media a la gente que busca velocidad a la gente que busca performance y tal cual este Dimensity 700 que es el procesador que tiene adicionalmente el 5G es muy bueno porque te permite ahorita según el operador conectarte a las redes de 5G que ahorita son las NSA pero igualmente son mucho en algunos casos casi el doble que la red 4G entonces ya eso solamente solamente hablando del tema de 5G porque tiene esa parte la velocidad del procesador para otras funciones la memoria que es la UFS 2.2 que todo eso se complementa muy bien y es un equipo muy potente ahora hay una lectura adicional allí también que en MediaTek se está volviendo un partner importante en la gama media de Xiaomi porque el 9T también tiene Dimensity correcto digamos nosotros bueno trabajamos con Qualcomm también trabajamos con MediaTek y como te digo en cada segmento llegamos a lo que nos pide el mercado si hay momentos donde tenemos que llegar con MediaTek llegamos bueno tenemos que llegar con Qualcomm llegamos entonces nos adaptamos mucho a eso me entusiasma reitero la presencia de Xiaomi en el mercado creo que ha sido una marca que le ha dado dinamismo al mercado después de mucho tiempo en donde habían dos marcas muy consolidadas pero también hay que aprovechar un poco que tanto Samsung como Xiaomi son las únicas marcas hoy en el mercado que son capaces de proponer elementos de gama muy alta o sea más allá de Apple dentro del ecosistema Android solo tienes a Xiaomi y a Samsung en Perú haciendo esto o sea ninguna otra marca tiene un modelo de gama alta a venta solamente dos marcas en el país porque ninguna todas están centrando en un mercado que es Fortnite hecha teléfono todo el mundo está en esa arena que es el media y sus media alta media baja pero la gama alta y la gama premium solamente hay dos marcas por las cuales un usuario se tiene que decantar si quiere mantenerse en Android y ese es un espacio importante también que hoy no existe todavía un tercer player todavía digo porque ya agosto podría ser la fecha en que un tercer player llegue con un aunque es un Snapdragon 778 que tampoco es gama premium pero igual o sea hay tiempo hay un margen de maniobra para ustedes en algún punto sin embargo ese margen va a ser más estrecho no claro como tú dices hay dos hay dos grandes players en ese segmento de hecho también tienes que considerar el segmento premium ultra premium es el más difícil de ingresar y está copado por dos marcas que son Apple y Samsung ahorita son las dos y claro y considera que ese segmento es digamos el usuario en esos segmentos cambia muy difícil de marca exacto sobre todo por formatos muy consolidados y por eso estamos nosotros diseñando una estrategia digamos de la mejor manera para entrar en ese segmento vamos a entrar en ese segmento o sea eso sí te lo digo vamos a entrar en ese segmento vamos a entrar porque al querer ser líderes del mercado vamos a ser líderes en todos los segmentos entonces vamos a entrar en ese segmento vamos no solamente a ser el tercer el tercero en ese segmento el tercer integrante por así decirlo sino vamos a ser el primero y ya lo verás no 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 yo te creo yo te creo nada más que mira si te disparo una bala al cielo ahorita y te digo qué pato quiero que caiga en verdad me encantaría o sea si yo veo mi 11 Ultra en Perú ya yo me voy por servido y digo ya me se la está tomando en serio o sea no digo que no se la tomen en serio ahorita pero realmente para la gama Ultra Premium es un camino más complejo pero tú sabes yo sé y los que escuchan Metadata lo saben que hay mucha plata en el Perú también o sea hay marcas hay una marca de computadoras que no voy a decir que es Lenovo que ha vendido su X1 Fold a 15.000 soles y ha vendido todos los que han llegado y los teléfonos plegables también se venden en Perú no he visto muchos por la pandemia no he visto mucha gente pero entiendo también por reportes que se han vendido varios de estos dispositivos hay gente que paga brutales cantidades de dinero en una tienda que terceriza las ventas de Apple cuando tranquilamente con esa plata podrían viajar y comprarse un equipo nuevo y o sea hay plata en el país el asunto está en que pues hay productos que a veces dices no están un poco lejones como cuando yo estaba chico los 20 años decía ¿cuándo vendrá a tocar Metallica? y llegó Metallica 10 años después y digo el mío 11 Ultra es mi Metallica hoy digo ¿algún día podré ver ese producto en Perú? mira es una pregunta muy difícil porque yo sé yo sé la respuesta es más difícil todavía claro o sea yo no puedo afirmar para empezar o sea ojo eso sí ¿cuánto tiempo tienes en Xiaomi para aclarar? concretamente antes de responderte esa segunda pregunta te digo primero ya por lo menos en el mercado nuestro en el de celulares y hablando específicamente de Xiaomi las cosas cambian día a día yo no yo no yo no yo no ¿a qué voy con esto? que que la estrategia en todos los segmentos cambia entonces digamos yo ahorita no te puedo decir va a llegar este tal otro en unos meses porque de repente tú tú de acá a dos semanas dices oye pero me dijo que va a llegar y ahora no llega entonces ¿me entiendes? hay cosas que cambian de manera muy dinámica y bueno respondiendo a tu segunda pregunta llevo en Xiaomi desde noviembre más o menos en pocos meses ah bueno pero medio año ya tienes a medio año sí y has estado en medio de lanzamientos fuertes sí no de hecho esta etapa digamos de la empresa desde que desde que llevo a Perú ha sido una de las más fuertes en cuanto a portafolio y lanzamientos sí sí ha sido ha sido digamos muy ha sido muy buena muy buena etapa porque hemos hemos crecido de manera agresiva y hemos tratado de hacerlo de la mejor manera creo que lo estamos haciendo apuntamos a eso y y quédate quédate tranquilo que van a llegar productos de de todas las gamas de gama premium ultra premium quizás las fechas yo no te puedo decir ahorita qué mes va a llegar tal cosa qué qué va a llegar tal mes pero date por servido que va a llegar va a llegar tu metálica para para Xiaomi no te preocupes Luis Alejandro López gerente producto de edición móvil Xiaomi Perú estuvo con nosotros muchas gracias por el tiempo aquí en Metadata Luis no muchas gracias a ti Jesús un gusto haber hablado contigo un gusto conocerte así sea de manera radial y saludo a todos a todos tus 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 oyentes a los a nuestros mis fans y les recuerdo que compren el Redmi Note 10 5G se va a llevar una gran sorpresa con este producto y hay muchos regalos que va a tener este producto primero lean la review de News Geek y luego decidan si lo van a comprar no pueden dosar no pueden dosar publicidad tengo que decir así lean la review de News Geek y en función de la review de News Geek ya sabrán qué pienso acerca del teléfono la función de News Geek la revisión de News Geek va a ser muy buena cómprenlo pues bien ese es el contenido que teníamos para ti en esta sesión de Metadata un poco más corta de lo habitual pero entenderás que no se puede grabar así a un ritmo como el que siempre acostumbro y tampoco pues quería hacer que sonara tan distinta una parte de la otra así que voy a volver a la cama me voy a tomar un par de analgésicos y también algún tipo de reductor de malestar es una gripe no es nada grave ni mucho menos simplemente para irme antes de irme quería contarte algunas cuantas cosas primero voy a comenzar a probar el Poco F3 justo acaba de llegar mientras estaba grabando así que voy a tenerlo como equipo principal en las siguientes semanas mientras también estoy probando el Red Magic 6R que ya lo tengo a prueba después de la publicación del Redmi Note 10 5G y además hoy también estoy devolviendo un parlante de Sony SLS algo R5000 una cosa así que una cosa de locos pero bueno ya tendrás toda esa información en newsgeek.com el portal de tecnología de RPP Noticias mil disculpas nuevamente por la voz pero espero estar mejor para el Metadata 125 y llegar si es que no pasa nada en medio a las 150 bueno a las 150 ediciones de Metadata para fin de año más o menos es un promedio de 50 episodios al año y ya vamos en la mitad casi casi como que necesitamos emparejarnos un poquito ya luego haré matemáticas saben como soy obsesivo nada simplemente gracias por el aguante y la próxima semana si hay MetaLive así me muera esta fue una sesión más de Metadata ¡Gracias! 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 ¡Gracias!